Si pudiera amarte libre, si fuera eso posible, ¿qué te haría mi mujer? Lo conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido Amando vos, siempre escondidas Siempre te amaré, mi amor prohibido Y la gente es implacable, la gente nos amamos Lo conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido Alejandro, copia de verdad Amor, 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 Gracias por ver el video